La búsqueda de Devani ha llevado a encontrar cinco cuerpos de mujeres víctimas de feminicidio. Es decir, en estos 14 días se han encontrado cinco cuerpos más. Cuatro de las víctimas eran menores de edad. Irlanda Marcela Ramírez Martínez, de 14 años. Irma Hernández Cruz, de 19 años. Brisa Anaí Porra Cerda, de 16 años. Ingrid Guadalupe Castillo Ríos, de 15 años. Jennifer Nicol Almaguer Vargas, de 14 años. Y ayer sería la sexta víctima. No. 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 Gracias por ver el video.